Más información www.mesmerism.info ¡Bien! 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 ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? Siempre, el deseo de colar. ¿Cómo hacer? Se ha ido a estudiar que no se me mueve. A la escuela va. Se mamá se ha jugado a pelotas. No se me mueve. De jugar a pelotas, pero de estudiar. ¿Abuela me mueve? Sí, abuela me mueve. ¿Cómo que te vayas a tu cancha, el inicio? Sí, después era el 13 de junio. ¿Cuándo llegó? Sí, voy a hacer club. ¿Cuántos años debutaste? A los 13 años. Resulto. Resulto. Resulto, 2 años. Resulto. Resulto, a los 15 años. Resulto. Voy, yo hice una caña y papá ya jugamos a la partida y años renazamos. ¿Tienes? ¿Tienes botas o no hay? No hay botas, sí, también. Nos ha dado la mitad, hoy casi, hay campana. Es más allá, yo me ha dado la mitad de Rosamá. ¿Has dado la cañeja? Sí, igual la cañeja para yo, ambos pusen a la partida. ¿Legal? Sí. Siempre los lluvios arrojó punta para el cancha cuando es. Vayan ustedes a ver las canchas a todas las horas, los canchas. Los lluvios arrojó ya porque ya pues, pues, no recuerdo. Pero en mitad, de repente, la gocea bajó la legalmente más, pues, de que estaba muy feliz por mi familia. ¿Cuándo llegaste a su hijo? Yo tenía 18 años. ¿Cuándo llegaste? En 15 años. ¿Cuándo llegaste a la primera vez y hasta hoy? ¿Cuándo llegaste a su hijo? Sí, 17 años. ¿Y se preguntó? No, para la vieja y en mi casa te escucharon un poco. ¿Cómo aquel que tenga un buen tiempo? No, no, no. ¿Y tú? might you have to know but you desire to live in your household to keep the family compris you have to come to the Boulevard and you have to respond to it it certainlyертous and people who Bernard they Can't tell me her he couldn't help She is suffering for that he just pushed there is with the Noujoba if he didn't go here But nós had to listen in Everybody was using it we never had to be seen No hay gente leyenda historia. Como siempre es... Tranquilo. Con uno tranquilo. ¿Vamos a ver si hay un país nuevo? No. Ahora es... Aquí hay un piso. ¿Qué es tu cuya? Sí. Yo soy de la gente que no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo soy de la ciudad de Cuyucía. No hay problema. Yo soy de la gente que está ahí. Yo soy de la familia. Sí. Yo soy de la familia. Yo soy de la familia. Yo soy de la familia. Pero, ¿cómo la hiciste ahora? Sí le cuentan con la historia. Ahí, pues, está En tu fantasía. Ahí también va a.. Uy, ¿sieres? Hasta hay rapport y no puedo hacerlo. Me voy a hacer, pero no puedo hacerlo. Y después, me voy a hacer mucho, me voy a hacer mucho, me voy a hacer mucho. No puedo hacerlo. A mí me voy a hacer mucho. Me voy a jugar al torneo. Lechoncito. ¿Curel? Sí, es que me voy a hacer mucho. Está ganado de ver. ¿Para qué es el pato? No, pero yo no entiendo. ¿Cómo se llama? No entiendo de verdad, pero no entiendo de nada. ¿Cómo se llama? No, no entiendo de nada. No, no entiendo de nada. No entiendo de nada. No entiendo de nada. Primera edición en el live, ¿no? En comparación con la gente de campaña, no entiendo de nada. No entiendo de los policías, ni de autor, ni de enfermeros. No sé si tocar, porque hay un tema sensible dentro de todo, porque anduve en el radio, pero ahí se hablan de historias familiares, eso es Ojo. Ojo. No sé dónde hay cosas, o sea, se va de viaje en el Ojo, y ahora va de ocho, nueve años. Cuando va, un peor, lleve doce, trece semanas, pijamas, ve más las cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa, gente, Ojo? No, soy una abuela, mi antes hice de viaje en el Ojo y te has. A un peor de quince años, o sea, siempre es anoche, su cumpleaños ya veo. Pero nunca nos aparece ahí. A por Andor, eso es, hice de lado. Ojo, abuela dos años, nos jubéis, ni nos abrieron, y ahora nos vio a el cuadro. Ojecaso era, a partir de ese tío, o mío, al lado, ojecaso, a morir, o cañón, su hija. Añe, es, añe, es porque hay más calles. Aunque añe, es porque? Ya por una semana no había ni una abuela, ya que. No, 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 no. No, es por lo mismo. La gente viene en persona, más de frente, más de dos. ¿Con qué haces eso? Sí, haces eso. No, 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 no. Haces eso, sí o sí. ¿Qué es lo que se hace? No, no, no. ¿Pero prende sentimientos algún día a la otra? ¿Va, esa no es la otra? Va, esa no es la otra. ¿Y es tu vida? ¿Y es tu vida? Sí, es tu vida leal. ¿Y es lo que se hace? ¿Es lo que se hace? Es lo que se hace. Por más que sea abuela, a crecer diferente es sentir el calor de tu mamá. ¿Una otra cosa? Sí, es otra cosa. En la Olimpia yo me metí más. Había un salto enorme. No me acabé ahí. Ahora vamos a reunir con tus representantes. Sí, sin problema. No sé, yo me voy a dejar de caer. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay vacaciones y todo al lado. Dice que el doctor que el próximo año vas a defender los colores del ciclón. Se nace este diogo. Piéndome de él abajo. Impresionante. Impresionante, de que otro nivel. Cada trabajo es diferente. Se forza, está de hiero a Jesús. En el gimnasio y de la iglesia. Mira, Oops Ot fır, ar�ina expressionista, está de hospedera. Tenemos cáncer deこちら. Se forza. Se ama a aprender, para hacer jugadores también sirve bastante. Esa los primeros años estaba con Conejo Benito y Santiago Arzamedia. Se fue a un momento que no le pese a la gente, pero no le pese a la gente. Y después de ir a Arzamedia me hacen ayuda, y se van a caer. Hay muchas personas que me ayudan, y me van a enseñarles. Yo soy Claudio. 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 Yo soy Claudio Pedro. Yo soy Claudio. Yo soy Claudio. Y yo soy Claudio. Yo soy Claudio, mi jefe. Das cheekora. Yo soy Claudio. Se reina el蒸lo Más información www.mesmerism.com En el sitio de chacones, se los dejo, que no hay nada en mi casa. Hay que ver, los de chacones, mira tuyas. Un saludo, pero entiendes a la partida, y entiendes a la partida. ¿Y el de chacones? ¿Tiene nietos de 2 años? Sí, en mi comunidad, primero y… Bajo del botón. No sé por dónde. Depende de ayuda, depende de afectar sin crecer con tu mamá cada vez por el mundo. Y el amor. Sí. Porque lealmente, el amor, el asuncio, el pensamiento. Siempre vamos a ver cosas personales. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo bueno y lo bueno. Si la abuela vende a ese, ¿por qué no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, y lo... Continuaó la abuela. Mi proleta fue el cual va a abrir el nuevo nombre. No me hace la velocidad, ¿verdad? ¿Y alguien que sú bien? En la primera edición. En la otra edición. En la otra edición. Yaoshan también. Para mí yo tenía que jugar a la gente, a la gente, a los tumbantes ahí. Yo tenía que levantar la olla para la banda y yo tenía que jugar la partida. ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Ir transferido y asegurar el futuro de mi familia. Hacerle un mansión acá. ¿Una mansión? Y fuera de lo económico es la selección. ¿Castuta? 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 Sí. Música Más información www.mesmerism.info y se han dejado la vida. Yo lo hago y lo deseo porque yo lo deseo. Yo lo deseo, y lo deseo. Gracias por ver el video.